Rusia, Moscú, Aeropuerto Internacional de Domodedovo, 1 de julio de 2002, 8 y 10 de la tarde. 45 niños esperaban embarcar en un vuelo rumbo a Barcelona. Era su premio por sacar buenas notas en el colegio. Entre ellos se encontraba Artur Hamatov, de 11 años. A principio de curso acordamos que si sacaba buenas notas podría ir de viaje con su clase. Una tarde, cuando volví del trabajo, me enseñó las notas del colegio y me dijo, papá, he cumplido mi palabra. Me miró como con un interrogante en sus ojos y le dije, está bien, te prometo que podrás ir. Los niños eran de Ufá, Rusia Central. Habían llegado con retraso a Moscú porque habían perdido su primer vuelo. Tuvieron que fletar otro avión que les llevara a España. El vuelo BTC 2937 listo para embarcar. En el mismo vuelo se encontraban Svetlana Kaloyev y sus hijos, Konstantin y Diana. Iban a visitar a su padre que llevaba un año y medio trabajando en España. Hablaba con ellos por teléfono todos los días. Y eso hacía que mi vida fuera más llevadera. Pero fue duro no poder ver a mis hijos durante tanto tiempo. Svetlana tuvo suerte de encontrar sitio en este charter de Vashkirian Airlines. Los retrasos con los visados hacían que otros vuelos estuvieran completos. Por fin nos íbamos a ver y lo íbamos a pasar muy bien todos juntos. La tripulación terminaba de prepararse. 8 y 48 minutos de la tarde. El vuelo Charter 2937 de Vashkirian Airlines despegaba del aeropuerto de Moscú Domodedovo. Distancia a Barcelona 3.000 kilómetros. Tiempo estimado de vuelo 4 horas y 20 minutos. Suiza. Torre de control de Zúrich. 11 de la noche. El controlador aéreo Peter Nielsen, danés de 35 años, hacía el turno de noche. Él y otro controlador dirigen el espacio aéreo sobre el este de Suiza y parte del suroeste de Alemania. De día es una de las zonas de más tráfico aéreo de Europa. Pero de noche hay muy poco tráfico aéreo. Con escasos aviones. El compañero de Peter Nielsen se tomaba un descanso. Nielsen era el único responsable de todo el espacio aéreo de Zúrich. Activó un radar para el tráfico que atravesara su zona. Y otro para los aviones que fueran a aterrizar en el vecino aeropuerto de Friedrichhafen. Pero después de las 11 no había aterrizajes programados. Nielsen se podía concentrar en el tráfico que circulaba por la zona. 11 y 6 minutos de la noche. Svetlana Kaloyev y sus hijos, junto con el resto de pasajeros del charter de Vashkirian Airlines, sobrevolaban Austria a unos 10.000 metros. Llegarían a Barcelona en poco más de dos horas. A 600 kilómetros de distancia, un Boeing 757 de DHL despegaba de Bérgamo, Italia. Destino, Bruselas. El capitán y el copiloto eran los únicos que iban a bordo. Los ingenieros de mantenimiento llegaban a la sala de control de Nielsen. Iban a comprobar el radar principal. 11 y 21 minutos de la noche. El vuelo 611 del avión de carga DHL entraba en el espacio aéreo de Nielsen. El capitán pidió permiso para ascender a 10.000 metros de altitud. Radar suizo, buenas noches. DHX 611. DHX 611. Identificado. Ascenso programado en 4 o 5 minutos. Antes de dar permiso para ascender, Nielsen tenía que regular tráfico. Descenso de vuelo 3-2-0. Los ingenieros de mantenimiento necesitaban trabajar en el sistema telefónico. ¿Podéis hacerlo rápido, por favor? Gracias. 11 y 25 minutos de la noche. Un avión inesperado se aproximaba a Friedrichhafen. Nielsen tuvo que cambiar de estación de radar. Pero el vuelo retrasado a F-1135 se aproximaba para aterrizar. Llamó a las torres de control de los aeropuertos para comunicarlo. No podía contactar con ellos. Pero todavía quedaban 10 minutos para que el Airbus aterrizara. Por lo que volvió al radar del tráfico de su zona. DHX 611. Y dio al avión de carga DHL luz verde para ascender a 10.000 metros. Ascenso de nivel 3-6-0. Nielsen volvió a centrarse en el Airbus y volvió a llamar al aeropuerto de Friedrichhafen. BTC 2937. El charter de Vaskirian Airlines contactó al aproximarse a su espacio aéreo. Aquí torre de control. Repita. BTC 2937. Nivel 360. Nivel... Pero justo cuando Nielsen contestaba al Airbus, contactaba con él. Vuelo entrante AF1135. Aterrizaje programado en pista 20. De acuerdo. Volvemos a hablar en breve. Nielsen llamaba a Friedrichhafen por tercera vez. AF1135. Llamó por radio al Airbus para decirles que contactaran con el aeropuerto directamente. He perdido la conexión telefónica con Friedrichhafen. ¿Pueden contactar con ellos ustedes directamente? Afirmativo. El avión de DHL sobrevolaba Suiza a unos 10.000 metros. De repente, su sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión aérea, el TCAS, hizo sonar una alarma. Tráfico. 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 En el mismo instante, los sistemas TCAS del avión de Vaskirian Airlines también saltaron. Tráfico. Tráfico. Los dos aviones estaban a 25 kilómetros de distancia y volaban exactamente a la misma altitud por la misma zona. Peter Nielsen se dio cuenta de repente de que tenía un grave problema. BTC 2937. Inmediatamente ordenó a los pilotos rusos descender. Descenso de nivel 350. Rápido. Hay tráfico atravesando la zona. Segundos después, los sistemas TCAS les decían justamente lo contrario. Ascenso. 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 Dice que ascendemos y el controlador que descendemos. Ascenso. Ascenso. Al mismo tiempo, el TCAS del DHL decía que descendieran. Descenso. Descenso. La tripulación de Vaskirian no sabía qué orden seguir. Ascenso. Nielsen repitió su orden. Rápido. Descenso de nivel 350. BTC 2937. Cuando vio que habían seguido sus órdenes, Nielsen les comunicó que el avión DHL se les estaba acercando por su lado derecho. Hay tráfico en posición 2 en punto, a 360. Volvió a comunicar con el Airbus. En el charter de Vaskirian, la tripulación buscaba el avión de DHL. Los dos aviones estaban solo a 5 kilómetros de distancia. Ambos descendían a una velocidad de 1.300 kilómetros por hora, superando la velocidad del sonido. Está aquí, descenso, descenso, rápido, descenso. 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 11 y 35 minutos de la noche. AF-1135. La tripulación del Airbus lograba por fin contactar con el aeropuerto de Friedrichhafen. Vamos hacia allá, Friedrichhafen. Nielsen podía ahora transferir el avión. Afirmativo. Adiós. BTC 2937. BTC 2937. BTC 2937. Los restos del avión cayeron desde el cielo cerca de la localidad alemana de Überlingen. Al amanecer, la policía inició la mayor operación que se había llevado a cabo nunca en la zona. Los bomberos debían empezar la difícil tarea de buscar cadáveres. Los aviones han chocado y ha muerto toda la gente que iba en ellos. A los pocos días, las familias de las víctimas llegaban a la zona. Entre ellos se encontraba Zulfat Hamatov, padre de Artur de 11 años. Fue una gran conmoción. Muchos padres se desmayaron al ver las alas y la cola del avión destrozados. Teníamos la esperanza de que los niños hubieran podido escapar corriendo de allí y que aparecieran por alguna parte. Creo que todos los padres esperábamos algún tipo de milagro. Vitali Kaloyev voló desde Barcelona confiando recibir la noticia de que su mujer y sus hijos no iban en ese vuelo. Tenía que asegurarme. Puede que no fuera su avión el que había chocado. Que les hubiera pasado alguna otra cosa. ¿Cómo lo podía saber sin ninguna prueba? Los investigadores confirmaron sus peores temores. Se confirmó que las 71 personas a bordo de los dos aviones habían muerto. Era el peor accidente aéreo que se había producido nunca en Alemania. En una industria protegida por los sistemas de seguridad más avanzados y completos, ¿cómo podía ocurrir esto? Ahora, repasando los acontecimientos de aquel día y adentrándonos en la investigación, revelaremos la desastrosa cadena de eventos que llevaron a dos aviones al mismo lugar en el mismo momento. Los investigadores de la Oficina Federal de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, o BFU, fueron requeridos en la escena. Jens Friedemann fue nombrado responsable del lugar del accidente. La investigación de un accidente aéreo es como una investigación forense. Una escena del crimen. Hay que determinar los hechos. En el lugar del accidente había un caos total al principio. Había escombros por todas partes. Friedemann no podía dar nada por supuesto. Ni siquiera que los dos aviones hubieran chocado. No sabíamos si los aviones habían chocado o si habían pasado demasiado cerca y habían perdido el control, ni qué había ocurrido en realidad. Sin las cajas negras, Friedemann solo podía especular con qué había ocurrido examinando los fragmentos de escombros. Las piezas claves fueron trasladadas a unas instalaciones especializadas del norte de Alemania. A Friedemann, el enmarañado de Metales, pronto le sirvió para aclarar los hechos. El Boeing tocó el tupolev en un punto. La parte vertical de la cola estaba partida. El tupolev tenía dañada la ala izquierda y la parte izquierda del fuselaje. También había pruebas de colisión en la parte inferior del ala derecha. Los restos revelaban que el avión de carga de DHL y el charter de Vaskirian Airlines habían chocado en pleno vuelo. Ahora sabemos qué ocurrió. La cuestión es, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué iban tan cerca? En el lugar del accidente, entre los fragmentos y restos de los dos aviones, los investigadores habían encontrado por fin lo que buscaban. Las cajas negras de las dos aeronaves. Era muy importante para nosotros como investigadores de accidentes. Johan Reus, del BFU, Oficina Federal de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, se unía a la investigación. Su trabajo consistía en analizar los contenidos de los grabadores. Los grabadores de voz de la cabina de mandos nos ayudaron a entender qué pasó en la cabina. ¿Por qué los pilotos tomaron las decisiones que tomaron? Reus comenzó examinando el sistema de alerta de colisiones aéreas. Los TCAS. Nuestra primera tarea era determinar si los TCAS habían funcionado como tenían que hacerlo, según su diseño. Los sistemas TCAS construyen un mapa tridimensional alrededor del avión usando su altitud, velocidad y dirección. Todos los aviones equipados con TCAS se comunican constantemente entre sí. Si un avión se acerca demasiado a otro, los TCAS alertan a los pilotos. Tráfico. Tráfico. Y si es necesario, emite lo que se conoce como resolución de conflictos. Descenso. Descenso. Tras analizar la caja negra, Reus determinó rápidamente que el sistema había funcionado como debía. Tráfico. Tráfico. Antes de la colisión, los dos sistemas TCAS generaron y emitieron una resolución de conflictos. Al Tupolev ruso le dijeron que ascendiera y al Boeing de DHL que descendiera. Si el avión hubiera seguido esas instrucciones, no habría habido ninguna colisión. Pero mientras que los pilotos del avión de DHL obedecieron a los TCAS... Descenso. Descenso. Los pilotos rusos no lo hicieron. Ascenso. Ascenso. Expertos estadounidenses se están trasladando a la escena del accidente aéreo mortal al sur de Alemania. La colisión en pleno vuelo de Uberlingen se había convertido en noticia internacional. Los medios especulaban libremente y buscaban culpables. Se dice que el piloto del avión ruso ignoró diversas órdenes de los controladores de tráfico aéreo. ¿Por qué los sistemas TCAS que sirven para evitar colisiones, en este caso han provocado una? ¿Y por qué el avión ruso no descendió cuando se le ordenó la primera vez? Por problemas de comprensión de idioma, las órdenes de los controladores son siempre en inglés. Las grabaciones de la caja negra eliminaron rápidamente una de las teorías. Zürich, buenas tardes. BTC 2937. Nivel 360. Con el grabador de voz de la cabina, pudimos determinar que el idioma no fue el problema. La tripulación rusa tenía un buen nivel de inglés. Pero las grabaciones también revelaron un hecho sorprendente. Ascenso, ascenso. Dicen que ascendemos y el controlador que descendemos. Vimos que recibieron órdenes del controlador de tráfico aéreo. BTC 2937. Descenso de nivel 350. Y nos dimos cuenta de que al mismo tiempo, o inmediatamente después, también hubo una resolución de conflictos del TCAS. Ascenso. Prácticamente al mismo tiempo a los pilotos rusos se les ordenó hacer dos cosas completamente diferentes. Descenso de nivel 350. Rápido. La tripulación necesitaba tomar una decisión rápidamente. ¿Qué tenían que hacer? Y descubrimos que les costó mucho tomar esa decisión. Aunque no debería haber sido así, los dos aviones volaban sobre Alemania y la normativa europea estipula claramente que los TCAS tienen prioridad sobre los controladores de tráfico aéreo. En mi opinión, que ocurriera algo así no tenía ninguna explicación posible. ¿Por qué la tripulación no acató la orden de los TCAS como debería haber hecho? En abril de 2001, los sistemas TCAS eran obligatorios prácticamente en todo el mundo. Pero los investigadores descubrieron una significativa excepción. Rusia. ¿Podría ser que la tripulación rusa no supiera utilizar los TCAS? Rustan Mustafin es un antiguo piloto de Vaskirian Airlines. Confirma que aunque no era un procedimiento estándar en vuelos domésticos, los aviones que hacían vuelos internacionales iban equipados con sistemas TCAS. En cuanto a los sistemas TCAS se hicieron obligatorios, el centro de formación de Vaskirian Airlines se aseguró de que nuestros pilotos supieran utilizar dichos sistemas. Mustafin volaba regularmente con los pilotos del vuelo 2937. En la época del accidente, ya teníamos bastante experiencia con los sistemas. La tripulación sabía cómo funcionaban los TCAS, pero ignoraron sus instrucciones. El manual de vuelo del Tupolev, la biblia operacional del piloto, reveló por qué. Supimos por esos manuales que las órdenes de tráfico de control aéreo siempre tienen una prioridad más alta. El manual de operaciones de la época estipulaba que la orden de tráfico de control aéreo tenía preferencias sobre los TCAS en caso de que el sistema emitiera una alerta. Decía que control aéreo tenía la última palabra. Desobedeciendo la normativa europea, la tripulación rusa estaba entrenada para usar los TCAS como un simple sistema de aviso y podía seguir las instrucciones del controlador si lo creía conveniente. Siguieron las indicaciones de los TCAS, pero al estilo ruso. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que ellos. Habría seguido la orden del controlador de tráfico aéreo. De repente pudimos comprender por qué la tripulación rusa actuó como lo hizo. Los investigadores habían descubierto por qué los dos aviones descendieron. Mientras que la tripulación de DHL había hecho caso a los TCAS, los pilotos rusos obedecieron al controlador de tráfico aéreo. Pero esto no respondía a una pregunta básica. Los TCAS son un último recurso. Los aviones no deberían haber estado tan cerca, ni haber dado lugar a activar dichos sistemas. Los investigadores centraron su atención en la sala de control de tráfico aéreo. Un controlador debe pedir a los pilotos que cambien de altitud por lo menos dos minutos antes de un posible conflicto. Pero Peter Nielsen no pidió a la tripulación del avión ruso que descendiera hasta 43 segundos antes de la colisión. BTC 2937, descenso. ¿Por qué el controlador aéreo emitió una orden así y tan tarde? Tan tarde que fue imposible evitar el accidente. Gracias a los registros y a los interrogatorios, los investigadores supieron que Nielsen era el único controlador de tráfico aéreo de servicio la noche del 1 de julio. La política oficial de Sky Guide es tener un mínimo de dos controladores aéreos de servicio en todo momento. Los investigadores descubrieron que se había tomado como costumbre en Sky Guide que los controladores se tomaran largos descansos en los turnos de noche. Tom Lorsen era un buen amigo de Nielsen, además de compañero de trabajo durante muchos años. Peter hacía los turnos de noche como los hacíamos todos. Se quedaba solo un controlador porque había muy poco tráfico. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana no se programan aterrizajes en los aeropuertos de la zona. Pero sobre las 11 y 25 del 1 de julio de 2002, Nielsen se encontró con un aterrizaje inesperado. El avión se aproximaba al aeropuerto de Friedrichshafen y él tenía que coordinarlo. Era muy poco frecuente que un avión fuera Friedrichshafen a esas horas. Y supongo que al controlador le sorprendería bastante eso. Según la normativa, Nielsen debía contactar con la torre de control del aeropuerto antes de aprobar el aterrizaje del avión que venía con retraso. Algo rutinario. Con tan solo dar a una tecla, podía haber contactado con la torre de control de Friedrichshafen. Pero los registros indican que Nielsen no pudo contactar con el aeropuerto. Los investigadores averiguaron que fue por los trabajos de mantenimiento. El teléfono de Nielsen estaba siendo reparado. Pero incluso así, el controlador debía poder hacer una llamada con solo presionar una tecla. Sin embargo, un examen técnico de los teléfonos reveló un terrible problema. Los trabajos de mantenimiento debían ser algo adicional. Deberían haber dejado las líneas operativas. Pero la comunicación telefónica no fue posible por otros problemas técnicos. Nielsen intentó repetidamente llamar a Friedrichshafen. Una tarea rutinaria le ocupó gran parte de su tiempo. Estaba más ocupado que normalmente porque no podía hacer llamadas telefónicas. Tuvo que buscar soluciones alternativas. Tuvo que buscar otras formas de comunicación. No tengo comunicación telefónica con Friedrichshafen. ¿Pueden llamarles ustedes? Preocupado por el Airbus que llegaba con retraso, Nielsen ignoró el tráfico que circulaba por la zona. Estuvo como cinco minutos concentrado en ese problema. Y se despreocupó de lo que estaba ocurriendo en la pantalla. En la pantalla del radar. Pero su radar tenía una función de emergencia que debería haberle alertado del peligro inminente. Alerta de conflicto a corto plazo o STCA. La alerta de conflicto a corto plazo es un sistema parecido al TCAS. Es un sistema de alerta terrestre que nos ayuda con el radar si no vemos un conflicto. Si no lo vemos a tiempo, activa una alarma. Dos minutos antes de la posible colisión, una alerta STCA debió haberse activado tanto en las dos pantallas de radar de Nielsen como en los altavoces. Esto es exactamente lo que ocurrió a 180 kilómetros de distancia en la localidad alemana de Karlsruhe. Los controladores aéreos de Karlsruhe habían visto en su pantalla de radar que dos aviones estaban acercándose más de lo debido. Las grabaciones revelan que el controlador de Karlsruhe intentó llamar a Nielsen para avisarle. Pero las defectuosas líneas telefónicas de Zürich le impidieron contactar con él. Según las reglas de aviación, no pueden contactar con aviones fuera de su espacio aéreo a menos que el controlador a cargo haya perdido la conciencia o haya abandonado su puesto. El controlador aéreo de Karlsruhe decidió saltarse el protocolo e intentó llamar a Nielsen 11 veces en total. Pero no consiguió hablar con él. BTC2937. Los registros muestran que el sistema visual de STCA de Nielsen no se activó. Reus descubrió que el radar de Zürich también estaba siendo reparado, por lo que tampoco estaba totalmente operativo. Los trabajos de mantenimiento programados en el sistema de radar hicieron que no fueran operativas todas las funciones que normalmente tiene disponibles. Debido a los trabajos de mantenimiento, Nielsen no contó con uno de los sistemas de alerta. La alarma visual de STCA. Es la última pieza del rompecabezas. que explica por qué Nielsen no ordenó al avión ruso descender hasta sólo 43 segundos antes de la colisión. La investigación mostró que se produjeron una serie de acontecimientos desafortunados en la sala de control de tráfico aéreo. Si Nielsen hubiera oído la alarma STCA antes de que se activaran los sistemas TCAS en los aviones, no habría habido conflicto y el accidente se habría evitado. Pero ocurrió algo más. 19 segundos antes de la colisión, Peter Nielsen comunicó a los pilotos rusos que el avión de DHL se les estaba aproximando por la derecha. Tenemos tráfico en posición 2 en punto, ahora a 360. ¿Dónde está? En realidad se estaba aproximando por la izquierda, posición 10 en punto. La única explicación que los investigadores pudieron encontrar para que cometiera este error es el estrés. No sabemos si los pilotos rusos habrían tenido tiempo de evitar la colisión, ni siquiera si hubieran visto el avión de DHL antes. Está aquí a la izquierda. Pero los registros muestran que en los últimos segundos lo intentaron. Tras el impacto, el avión de Vaskirian Airline se partió en cuatro piezas. Sin parte de la cola, el avión de carga de DHL cayó en picado. 21 de febrero de 2004. Mientras que los investigadores elaboraban el informe final, Vitaly Kaloyev volaba a Zúrich. Estaba obsesionado con encontrar a algún culpable de la muerte de su mujer e hijos. Quería oírles decir que eran responsables, pero que los perdonara si podía. Habían matado a muchos niños y no les había pasado nada. No habían pedido disculpas, no habían expresado ningún dolor, nada. Nielsen siguió trabajando en Sky Guide, pero en áreas de análisis de seguridad. Kaloyev averiguó dónde vivía. Fui a ver al controlador. Sabía que había trabajado esa noche. Todo esto tenía que llegar a su fin. Tenía que cerrarse. No podía esperar más. Y decidí terminarlo yo mismo. Nielsen salió. Era más alto que yo. Le mostré las fotos de mis hijos en sus ataudes. Y él las apartó de un manotazo. Y después le di su merecido. Bueno, hay quien dice que fue venganza. Pero la venganza es algo insignificante. Uno se venga cuando ha sido insultado. Pero esto no fue venganza. Fue un castigo. En Suiza un hombre ha sido detenido por el asesinato del controlador de tráfico aéreo que estaba de servicio la noche en que dos aviones chocaron hace dos años. Lo buscó y lo apuñaló delante de su familia. Ha sido asesinado por un error fatal. Peter Nielsen tenía 36 años. Él y su mujer tenían tres hijos. Tras su detención, Vitaly Kaloyev fue trasladado a una institución psiquiátrica mientras los tribunales decidían si estaba capacitado mentalmente para ser procesado. Kaloyev fue condenado por homicidio premeditado a ocho años en una prisión suiza. En noviembre de 2007 fue puesto en libertad después de que un recurso de apelación determinara que tenía un atenuante de responsabilidad por la muerte de su mujer e hijos. Vitaly Kaloyev no se arrepiente de lo que hizo. En mayo de 2004, tras casi dos años de meticuloso trabajo, el equipo de investigación alemán publicó su informe final. Ahora es posible analizar los hechos de ese fatídico día gracias a las pruebas que se recabaron durante la investigación. 1 de julio de 2002 8 y 48 minutos de la tarde a 2 horas y 47 minutos del desastre un vuelo charter de Vaskerian Airlines despegaba del aeropuerto internacional de Moscú, Domodedovo. 20 minutos para el desastre En el centro de control de tráfico aéreo de Zürich había dos controladores de servicio. Uno se tomó un descanso. Peter Nielsen se quedaba trabajando solo. 12 minutos y 33 segundos para el desastre. Un avión de carga de DHL entraba en el espacio aéreo de Nielsen y pedía permiso para ascender a 10.000 metros. 9 minutos y 49 segundos para el desastre. Un Airbus retrasado se aproximaba para aterrizar en el aeropuerto de Friedrichhafen. Nielsen intentó llamar al aeropuerto para transferir el vuelo pero sus líneas telefónicas no estaban operativas por trabajos de mantenimiento y las de emergencia eran defectuosas. 5 minutos y 21 segundos para el desastre. El charter de Baskirian Airlines se comunicó por radio con Nielsen. Volaba a 10.000 metros y estaba a punto de entrar en su espacio aéreo. Dos minutos para el desastre. Los aviones de Baskirian Airlines y DHL estaban a la misma altitud a menos de 44 kilómetros de distancia y se aproximaban superando la velocidad del sonido. La alerta de conflicto a corto plazo o STCA debía avisar a Nielsen de la inminente colisión. Pero su radar está también siendo reparado por lo que el sistema STCA no funcionaba bien. 43 segundos para el desastre. Nielsen por fin se dio cuenta de que dos aviones estaban a punto de colisionar. Inmediatamente ordenó a los pilotos rusos descender. Descenso nivel de vuelo 350. Segundos después los TCAS se activaban en los dos aviones. Ordenaban a los pilotos de DHL descender. descenso descenso y a la tripulación rusa ascender. Ascenso dice que ascendemos y el controlador que descendemos. Nielsen no era consciente de que los dos aviones estaban recibiendo otras instrucciones. Repitió sus órdenes a los pilotos rusos. BTC 2937 descenso de nivel de vuelo. La normativa rusa permite a los pilotos tomar las decisiones que consideren pertinentes en situaciones de conflicto similares. aquí siguieron las órdenes de Nielsen. Los dos aviones empezaron a descender. 19 segundos para el desastre. Nielsen creía que el conflicto estaba resuelto pero antes de cerrar la transmisión comunicó a la tripulación rusa que el avión de DHL se les aproximaba por la derecha pero en realidad se aproximaba por la izquierda. ¿Dónde está? Tres segundos para el desastre. La tripulación rusa divisaba el avión de DHL. Está aquí a la izquierda. Intentaron evitarlo pero era demasiado tarde. Descenso rápido, descenso rápido. A las 11 de la noche y 35 minutos los aviones chocaron a unos 10.000 metros sobre la localidad alemana de Überlingen. Las 71 personas a bordo de los dos aviones murieron. El informe de investigación alemán concluyó que Peter Nielsen y los pilotos rusos habían cometido graves errores. Pero la principal causa del accidente era negligencia por parte de Sky Guide. En mayo de 2004 justo después de que se publicara el informe de la Oficina Federal de Investigación de Accidentes Aeronáuticos el presidente de Sky Guide Alan Rossier en una conferencia de prensa pidió disculpas de forma oficial. Nosotros también hemos cometido errores y lo lamentamos profundamente. Asumimos nuestra responsabilidad como indica el informe de investigación alemán y pedimos perdón a las familias de las víctimas. En septiembre de 2007 un tribunal suizo declaró a cuatro empleados de Sky Guide culpables de homicidio imprudente. A tres de los gerentes que permitieron la política de un único controlador aéreo se les impuso un año de libertad condicional. El encargado de supervisar los trabajos de mantenimiento la noche de la colisión fue multado con 13.500 francos suizos unos 11.000 dólares. Siguiendo las recomendaciones del equipo de investigación alemán Sky Guide implementó diversos cambios de procedimiento. Ahora siempre hay dos controladores aéreos de servicio incluso durante los tranquilos turnos de noche. Nadie se volverá a encontrar en la situación en que se encontró Peter Nielsen. Los investigadores también recomendaron que las regulaciones de los TCAS internacionales y regionales concordaran con las de los manuales de operaciones de los aviones. Los TCAS deben tener prioridad sobre el control de tráfico aéreo. No se puede afirmar con un 100% de seguridad que este tipo de accidentes no volverá a ocurrir. Pero estamos bastante seguros de que hicimos una significativa contribución para evitar que se vuelvan a producir accidentes así. El compañero de Peter Nielsen se tomaba un descanso. Nielsen era el único responsable de todo el espacio aéreo de Zürich. Activó un radar para el tráfico que atravesara su zona y otro para los aviones que fueran a aterrizar en el vecino aeropuerto de Friedrichhafen. Pero después de las 11 no había aterrizajes programados. Nielsen se podía concentrar en el tráfico que circulaba por la zona. 11 y 6 minutos de la noche. Svetlana Kaloyev y sus hijos junto con el resto de pasajeros del charter de Vashkirian Airlines sobrevolaban Austria a unos 10.000 metros. llegarían a Barcelona en poco más de dos horas. A 600 kilómetros de distancia un Boeing 757 de DHL despegaba de Bérgamo, Italia. Destino Bruselas. El capitán y el copiloto eran los únicos que iban a bordo. Los ingenieros de mantenimiento llegaban a la sala de control de Nielsen. Iban a comprobar el radar principal. Pero fue duro no poder ver a mis hijos durante tanto tiempo. Svetlana tuvo suerte de encontrar sitio en este charter de Vashkirian Airlines. Los retrasos con los visados hacían que otros vuelos estuvieran completos. Por fin nos íbamos a ver y lo íbamos a pasar muy bien todos juntos. La tripulación terminaba de prepararse. Dames y señores, bienvenido el aeropuerto y por favor vamos a la bordo de las aviaciones. 8 y 48 minutos de la tarde. El vuelo charter 2937 de Vashkirian Airlines despegaba del aeropuerto de Moscú Domodedovo. Distancia a Barcelona 3000 kilómetros. Tiempo estimado de vuelo 4 horas y 20 minutos. Suiza. Torre de control de Zúrich. 11 de la noche. El controlador aéreo Peter Nielsen danés de 35 años hacía el turno de noche. Él y otro controlador dirigen el espacio aéreo sobre el este de Suiza y parte del suroeste de Alemania. De día es una de las zonas de más tráfico aéreo de Europa. Pero de noche hay muy poco tráfico aéreo. con escasos aviones. 11 y 21 minutos de la noche. El vuelo 611 del avión de carga DHL entraba en el espacio aéreo de Nielsen. El capitán pidió permiso para ascender a 10.000 metros de altitud. radar suizo buenas noches DHX 611 DHX 611 identificado ascenso programado en 4 o 5 minutos antes de dar permiso para ascender Nielsen tenía que regular tráfico descenso de vuelo 320 los ingenieros de mantenimiento necesitaban trabajar en el sistema telefónico podéis hacerlo rápido por favor gracias 11 y 25 minutos de la noche un avión inesperado se aproximaba a Friedrichhafen Nielsen tuvo que cambiar de estación de radar pero el vuelo retrasado a F1135 se aproximaba para aterrizar llamó a las torres de control de los aeropuertos para comunicarlo no podía contactar con ellos pero todavía quedaban 10 minutos para que el Airbus aterrizara por lo que volvió al radar del tráfico de su zona y dio al avión de carga DHL luz verde para ascender a 10.000 metros ascenso de nivel 360 Nielsen volvió a centrarse en el Airbus y volvió a llamar al aeropuerto de Friedrichhafen BTC 2937 el charter de Baskirian Airlines contactó al aproximarse a su espacio aéreo aquí torre de control repita BTC 2937 nivel 360 nivel pero justo cuando Nielsen contestaba el Airbus contactaba con él vuelo entrante AEF 1135 aterrizaje programado en pista 20 de acuerdo volvemos a hablar en breve Nielsen llamaba a Friedrichhafen por tercera vez AEF 1135 llamó por radio al Airbus para decirles que contactaran con el aeropuerto directamente he perdido la conexión telefónica con Friedrichhafen ¿pueden contactar con ellos ustedes directamente? afirmativo el avión de DHL sobrevolaba Suiza a unos 10.000 metros de repente su sistema de alerta de tráfico y evasión Rusia Moscú aeropuerto aeropuerto internacional de Domodedovo 1 de julio de 2002 8 y 10 de la tarde 45 niños esperaban embarcar en un vuelo rumbo a Barcelona era su premio por sacar buenas notas en el colegio entre ellos se encontraba Artur Hamatov de 11 años a principio de curso acordamos que si sacaba buenas notas podría ir de viaje con su clase una tarde cuando volví del trabajo me enseñó las notas del colegio y me dijo papá he cumplido mi palabra me miró como con un interrogante en sus ojos y le dije está bien te prometo que podrás ir los niños eran de Ufa Rusia central habían llegado con retraso a Moscú porque habían perdido su primer vuelo tuvieron que fletar otro avión que les llevara a España el vuelo BTC 2937 listo para embarcar en el mismo vuelo se encontraban Svetlana Kaloyev y sus hijos Constantín y Diana iban a visitar a su padre que llevaba un año y medio trabajando en España hablaba con ellos por teléfono todos los días y eso hacía que mi vida fuera más llevadera Rusia Moscú Aeropuerto Internacional de Domodedovo 1 de julio de 2002 8 y 10 de la tarde 45 niños esperaban embarcar en un vuelo rumbo a Barcelona era su premio por sacar buenas notas en el colegio entre ellos se encontraba Artur Hamatov de 11 años a principio de curso acordamos que si sacaba buenas notas podría ir de viaje con su clase una tarde cuando volví del trabajo me enseñó las notas del colegio y me dijo papá he cumplido mi palabra me miró como con un interrogante en sus ojos y le dije está bien te prometo que podrás ir los niños eran de Ufa Rusia Central habían llegado con retraso a Moscú porque habían perdido su primer vuelo tuvieron que fletar otro avión que les llevara a España el vuelo BTC 2937 listo para embarcar en el mismo vuelo se encontraban Svetlana Kaloyev y sus hijos Constantin y Diana iban a visitar a su padre que llevaba un año y medio trabajando en España hablaba con ellos por teléfono todos los días y eso hacía que mi vida fuera más llevadera pero fue duro no poder ver a mis hijos durante tanto tiempo Svetlana tuvo suerte de en... BHX 611 identificado ascenso programado en 4 o 5 minutos antes de dar permiso para ascender Nielsen tenía que regular tráfico descenso de vuelo 320 los ingenieros de mantenimiento necesitaban trabajar en el sistema telefónico podéis hacerlo rápido por favor gracias 11 y 25 minutos de la noche un avión inesperado se aproximaba a Friedrichhafen Nielsen tuvo que cambiar de estación de radar pero el vuelo retrasado a F1135 se aproximaba para aterrizar llamó a las torres de control de los aeropuertos para comunicarlo no podía contactar con ellos pero todavía quedaban 10 minutos para que el Airbus aterrizara por lo que volvió al radar del tráfico de su zona DHX 611 y dio al avión de carga DHL luz verde para ascender a 10.000 metros ascenso de nivel 360 Nielsen volvió a centrarse en el Airbus y volvió a llamar al aeropuerto de Friedrichhafen BTC 2937 el contrar sitio en este charter de Baskirian Airlines los retrasos con los visados hacían que otros vuelos estuvieran completos por fin nos íbamos a ver y lo íbamos a pasar muy bien todos juntos la tripulación terminaba de prepararse 8 y 48 minutos de la tarde el vuelo charter 2937 de Baskirian Airlines despegaba del aeropuerto de Moscú Domodedovo distancia a Barcelona 3000 kilómetros tiempo estimado de vuelo 4 horas y 20 minutos Suiza torre de control de Zúrich 11 de la noche el controlador aéreo Peter Nielsen danés de 35 años hacía el turno de noche él y otro controlador dirigen el espacio aéreo sobre el este de Suiza y parte del suroeste de Alemania de día es una de las zonas de más tráfico aéreo de Europa pero de noche hay muy poco tráfico aéreo con escasos aviones el compañero de Peter Nielsen se tomaba un descanso Nielsen era el único responsable de todo el espacio aéreo de Zúrich activó un radar par charter de Baskirian Airlines contactó al aproximarse a su espacio aéreo aquí torre de control repita BTC 2937 nivel 360 nivel pero justo cuando Nielsen contestaba el Airbus contactaba con él vuelo entrante AEF 1135 aterrizaje programado en pista 20 de acuerdo volvemos a hablar en breve Nielsen llamaba a Friedrichhafen por tercera vez AEF 1135 llamó por radio al Airbus para decirles que contactaran con el aeropuerto directamente he perdido la conexión telefónica con Friedrichhafen ¿pueden contactar con ellos ustedes directamente? afirmativo el avión de DHL sobrevolaba Suiza a unos 10.000 metros de repente su sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión aérea el TCAS hizo sonar una alarma tráfico 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 en el mismo instante los sistemas TCAS del avión de Vaskirian Airlines también saltaron tráfico tráfico los dos aviones estaban a 25 kilómetros de distancia y volaban exactamente a la misma altitud por la misma zona Peter Nielsen se dio cuenta de repente el tráfico que atravesara su zona y otro para los aviones que fueran a aterrizar en el vecino aeropuerto de Friedrichhafen pero después de las 11 no había aterrizajes programados Nielsen se podía concentrar en el tráfico que circulaba por la zona 11 y 6 minutos de la noche Svetlana Kaloyev y sus hijos junto con el resto de pasajeros del charter de Vaskirian Airlines sobrevolaban Austria a unos 10.000 metros llegarían a Barcelona en poco más de dos horas a 600 kilómetros de distancia un Boeing 757 de DHL despegaba de Bérgamo Italia destino Bruselas el capitán y el copiloto eran los únicos que iban a bordo los ingenieros de mantenimiento llegaban a la sala de control de Nielsen iban a comprobar el radar principal 11 y 21 minutos de la noche el vuelo 611 del avión de carga DHL entraba en el espacio aéreo de Nielsen el capitán pidió permiso para ascender a 10.000 metros de altitud radar suizo buenas noches DHX 611 de la noche de la noche